¿Cómo estás? Qué gusto verte. Oye, pues cuéntanos, vienen a celebrar cumpleaños y demás felices, me imagino, ¿no? Sí, se junta el cumpleaños de mi esposa y de mi hermana, así que justo llegando aquí, trabajando desde el avión, vamos a celebrar un ratito a dos mujeres muy especiales en mi vida. ¿Ya habían tenido la oportunidad de ver este espectáculo? No, es mi primera vez. Ah, les va a encantar porque es un gran espectáculo. Brutal, ya muero de ganas. Oye, a ver, cuéntanos nada más sobre lo del viernes en auditorio, ¿cómo va a estar? A ver, cuéntanos todos los detalles. Pues va a ser una celebración, estamos celebrando, ¿qué número de auditorio es ya? El número 15 que llevamos y de esta gira es el doceavo, ¿no? El número 12 de esta gira, 11, 12 de que llevamos de esta gira y viene música nueva, estamos presentando ahí una canción nueva que acabamos sacando, que se llama Lo que nos faltó decir, y para las personas que han ido cada puesta en escena es diferente, es especial y con mucho caído aparte. Oye, ¿cuánto tiempo va a durar y un amplio recorrido por todos sus éxitos, me imagino? Sí, es un recorrido por toda nuestra trayectoria, desde nuestra primera canción de Paz Hideral hasta el último, lo nuevo. Y de aquí siguen todavía, todo el año. Seguimos de gira, de hecho tenemos concierto en Monterrey el sábado y seguiremos con la gira por toda América. Nuevo disco, nuevos proyectos, a ver cómo viene esto, a ver. Viene disco nuevo, viene disco nuevo, esperemos sacarlo antes de que termine el año, si no sacaremos un par de canciones más. Toda la autoría de ustedes. Todo, como siempre. Y producción y todo. Todo siempre. Muchas gracias. Un placer. Realmente.